La tecnología que utilizamos comúnmente, así como las actividades y forma de ingreso a Internet son parte de la zona superior de esta red. Pocas son las personas que se han aventurado a ir más allá del Internet que conocemos. Uno de ellos es el doctor Jorge Alberto Lizama Mendoza, profesor de asignatura especializado en materias de tecnología en la UNAM. Siempre me ha interesado, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, trabajar en el estudio del aspecto underground de la tecnología. No me interesa el lado institucional de la tecnología, sino el aspecto underground, los usos desviados, los usos alternativos de Internet. Bueno, cuando hablamos de underground en Internet estamos hablando de usos alternativos, es decir, usos no institucionalizados. Es decir, no son usos tradicionales de hacer minería de datos como en Facebook o checar mi correo como en Gmail, etc. Estamos hablando de usos que refieren una libertad en el usuario. Yo siempre digo, hay un modelo underground y hay un modelo de superficie que yo le llamo el modelo selfie. El usuario regala sus datos, regala su dinero, se la pasa dando likes y tweets. Son dos modelos muy distintos en categorización y que nos llevan a rutas muy distintas. Yo estoy con el seguro. Voy a encontrar videos como de Dross. Dross es un youtuber famoso que dice que a la entrada de la web y que está la puerta al infierno, que hay videos malditos, es decir, pura mistificación que no es verdad. No hay eso en la web. Lamentablemente, la web, como es un sistema tan privado y tan seguro, ha llegado a tener delincuencia. Eso es un hecho. Ha habido mucha delincuencia en la web. Esto para mí lo inaugura en el 2011. Sealed Road es un sitio de... Es el primer marketing, black marketing que hay en Internet, donde se venden drogas, se venden todo tipo de cosas. En vez de Facebook, tenemos FaceTor. En vez de Twitter, tenemos Twitter Clon. En vez de Twitter, tenemos Twitter. En vez de Facebook, tenemos género social. O sea, ahí está toda la amalgama para el underground. Lamentablemente, yo he entrado mucho a esas redes, trabajo en esas redes. No tienen muchos usuarios. Son redes que se están muriendo. Las ponen y empiezan a morirse. Los usuarios no entran mucho. ¿Por qué? Yo pienso, la hipótesis es que, primero, no tienen marketing como estas redes, que todo el mundo las anuncia. Si no estás en redes sociales, no existes. Pues si yo quiero comprar algo en la Deep Web, no lo voy a hacer con PayPal o con mi cuenta Visa. Tengo que utilizar ya la moneda digital encriptada, el Bitcoin, y con ella compro cosas de manera cifrada. Es dinero digital cifrado. Número uno de la Deep Web es el navegador Torre. Número dos, en un sistema operativo teorificado. Me va a llevar a otros términos, a otras dimensiones. Ahí sí puedo hablar y sé que nadie me va a hablar. O sea, manejar llaves PGP encriptadas. Ese sería el nivel tres. Eso ya es para comprar todo tipo de cosas, ¿no? Desde armas, todo tipo de cuestiones. Bases de datos. La base de datos de la IFE entera está en la Deep Web. La vendían hace poco. Todas las IFEs de los estados centrales de México. Un quinto nivel sería ya trabajar con computadoras GPU de alto volumen. Usted dirá, bueno, ¿qué es esto? O sea, ya no voy a entrar a filtraciones muy fuertes del gobierno y todo con mi computadora laptop en mi casa. Porque ya está tan cifrada la información que mi computadora no tiene la capacidad de administrar todo el desciframiento de esos datos. Ya tengo que utilizar monstruos, servidores, para poder descifrar eso. Los hackers iraníes muy famosos, perdón, el ejército sirio digital, trabaja con servidores que miden todo un edificio. Y ellos pueden entrar incluso y golpear las páginas del Pentágono, etc. O sea, estamos hablando aquí ya de una ciberguerra ya entre países. Hay uno que ya no puede acceder a cualquier mortal. Ese ya está vedado. Ahí es donde trabajan los gobiernos. ¿El 6? Sería el nivel, sí, el nivel 6. Sí. Ese ya sería el nivel más alto. Y de hecho, si yo quiero entrar al Pentágono, pues ya no está abierto el Pentágono para que cualquiera quiera entrar. ¿Qué es lo que ya no está abierto?